Gloria sigue su paso por la comarca de la Alacantía esta madrugada, tormenta y por la mañana lluvia y después sol. Pese a que el temporal ha obligado a cerrar la cantera en Alicante y la playa del Postiguet tras detectar vertidos y fuerte olor a gasoil. Buenas noches, bienvenidos. Todo el mundo habla del temporal. Gloria que sigue causando estragos en la provincia de Alicante pese a que esta mañana daba una pequeña tregua. El temporal ha obligado a cerrar la carretera litoral de Alicante. La conocida como cantera ha tenido que ser cortada por el fuerte oleaje que invadía parte de la vía donde circulaban aún los coches. Del mismo modo, parques y jardines cerrados al público durante parte de la mañana tras una noche de intensa lluvia y tormenta eléctrica que ha dejado hasta 400 rayos en la provincia. En seguida les adelantamos el parte meteorológico y la situación, pero antes otros titulares. El aeropuerto ha vuelto a abrir sus puertas esta madrugada y vuelve a recuperar la normalidad casi de manera total. Tráfico aéreo como cualquier otro día, pero con una parte de la terminal acotada. Quien no ha corrido la misma suerte es el Colegio Campoamor, que ha sido cerrado tras detectar emanación de gases tóxicos tras el temporal. Junta de Gobierno Local en Alicante con la aprobación del reglamento de patinetes, el catálogo de directrices urbanísticas para la zona del centro de la ciudad, así como la ratificación del convenio entre la UIPO y el consistorio para llevar a cabo la modificación del plan parcial de Aguamarga. Una lanzadera de empresas que tiene como principal objetivo impulsar el emprendimiento en la ciudad de Alicante. 21 empresas se han presentado para obtener estas ayudas que les permita llegar al éxito. Cuéntatras para Fitur, menos de 15 horas para vivir la primera jornada donde los municipios de la comarca del Alicante tratarán de vender al mundo nuestra tierra. En la feria del turismo que año tras año cautiva a miles de personas la gastronomía, la cultura y nuestras fiestas como eje principal. Aitor Barón en los deportes hoy y entrenamiento en la ciudad deportiva del Hércules a puerta abierta. Y además, hoy también presentación de un nuevo jugador, Miguel Olavide. Buenas noches, Carlos. El día que consigan cerrar un entrenamiento en la ciudad deportiva va a ser para darles un auténtico premio. En cualquier caso, con las lluvias no se habrá querido forzar el estado del terreno de juego que tiene partido el próximo domingo. Y el equipo se ha ejercitado en esa ciudad deportiva con muchas bajas y alguna novedad que luego ampliaremos. Y después se ha procedido a presentar a Miguel Olavide. Aunque ya debutó, y esto viene siendo ya una costumbre en el Hércules, el pasado fin de semana. Donde tuvo algunos minutos. Ha hablado sobre todo de por qué no tenía equipo y de su estado físico. Después, en el tiempo de deportes, ampliamos tanto lo que ha pasado en ese entrenamiento, los que no estaban y los que sí, como las palabras de Miguel Olavide como nuevo futbolista del Hércules. El postigue cerrado completamente al público por la aparición de vertidos con fuerte olor a gasoil. La cantera cerrada también al tráfico por fuerte oleaje. Este es el escenario que deja Gloria a su paso por la ciudad de Alicante, sin daños materiales ni personales que destacar. Fuerte oleaje hoy en Alicante, que ha obligado a cerrar la carretera de la cantera. El tema de las olas que están chocando ya saltan a la calzada, sobre todo en el carril derecho de acceso a la albufereta. Y entonces hemos decidido, por precaución también, evitar, pues efectivamente, posibles incidencias con los conductores. Es una causa frecuente de accidentes el que caiga una ola, caiga encima del coche y el conductor, pues tenga algún pánico o algún miedo y pueda producirse un accidente. Por lo tanto, hemos cortado el carril de subida de la parte derecha. También cierre total de la playa del Postiguet, tras un fuerte olor a gasoil. Suponemos que debido al temporal de mar que hay ahora mismo, ha pasado de algún barco gasóleo y, por lo tanto, se ha ido hacia la playa del Postiguet. Nuestra misión es prevenir cualquier situación de peligro para los ciudadanos y para eso se han desplazado tanto policía como técnicos de mediante del ayuntamiento para ver cuál ha sido la causa y también ver las consecuencias y tomar medidas preventivas para evitar que los ciudadanos accedan a la playa del Postiguet. Medidas preventivas que van a seguir hasta que dejemos atrás la alerta naranja. Prudencia, tanto a la hora de conducir como a la hora de pasear por sitios donde pueda haber árboles, que ya digo que nosotros hemos cerrado sobre todo los parques y jardines, pero bueno, que la gente vaya con precaución por todos esos sitios. Gloria no ha dejado incidentes de gravedad en la ciudad de Alicante. Eso sí, el miedo por vivir escenarios similares a los de la Dana de septiembre en la Vega Baja se mantiene. Pero en Alicante, afortunadamente, y a los hechos me remito, que no ha habido ninguna incidencia de ningún tipo, ni en ningún colegio, ni en ningún sitio, ningún parque, nada de nada. O sea, las incidencias, pues fíjate, los bomberos y policía me pasaban de este fin de semana, pues caída de una rama, los contenedores que en alguna calle se han movido, cuestiones mínimas y que se ha actuado rápidamente y no han ocasionado ningún daño ni material ni personal. Desde las dos del mediodía y tras el fin de la situación de preemergencia por vientos y fenómenos costeros en Alicante, decretada por la Generalitat, el Ayuntamiento ha acordado levantar las suspensiones de actividades y uso en parques públicos. Y este era el ambiente que se respiraba esta mañana, nunca mejor dicho, en la playa del Postigüe, tras detectar unos vertidos con fuerte olor a gasoil. Sí, lo acaban de notar ahora, pero ahora a unos metros de la escalera hacia aquí, es como un gasoil, algo, no sé. Sí, bastante. Sí, mucho. Pues sí, ahora que lo dices, sí, en este momento huele. Sí, algo sí. Sí. Pues habrá roto, no sé, alguna tubería, no sé cómo funciona eso. Posible, porque con este temporal algún problema habrá habido de ese tipo. Venía pensándolo, pero no puedo saber el porqué. Pues al agua del mar puede ser, la contaminación que tenemos. Pues puede ser que haya habido un accidente en el mar y que haya una, ¿cómo se dice?, un escape de petróleo o lo que sea, no lo sé. No lo sé, porque precisamente ahora con el aire puro y potente que tenemos se debiera de... no, no lo sé, es buena pregunta, lo pensaré. Y uno de los afectados por este temporal gloria ha sido el Colegio Público Campoamor y sus 200 alumnos de infantil y primaria que llevan dos días sin clase. Una situación que ha sido provocada por la emanación de gases tóxicos a causa de un posible fallo en la bomba de achique de agua y del sistema de extracción de humos. El malestear de los alumnos alertó de un posible problema que rápidamente fue detectado y ha tenido como consecuencia el cierre de las aulas hasta mañana, cuando se volverán a incorporar con total normalidad. Ayer lunes el consenje del centro nos avisó, bueno, pues que había malos olores, lo que era en el sótano, que es donde está ubicada la fosa séptica. Mandamos a un técnico del ayuntamiento para que verificara que era lo que ocurría y, bueno, todos observaron que habían unos gases y entonces se comprobó que la bomba que expulsa, lo que son todos los residuos de la fosa séptica, pues no funcionaba y, bueno, pues se le realizaron la obra de reparación y mantenimiento de la bomba. Actualmente está trabajando y se dio orden de que los niños no fueran al colegio tampoco durante el día de hoy. Y de momento, pues está todo con absoluta normalidad y ya esperamos que los niños puedan volver mañana al colegio sin problema ninguno. Ya lo ven, Gloria sigue con nosotros. Durante la madrugada se han acumulado varias tormentas, dejando hasta 400 rayos en la provincia de Alicante. Una provincia que sigue en alerta, aunque parece que lo peor ya ha pasado. Seguimos esperando más precipitaciones, pero de carácter moderado. Parece que este temporal no está siendo precisamente Gloria Bendita. Y más en nuestra comarca, donde ha nevado tanto que, después de la última de nevada de 2017, ha sido la máxima desde el siglo pasado. Y a pesar de que esta mañana la situación ha ido mejorando poco a poco, los meteorólogos han señalado que, aunque por la tarde-noche comenzaría también a desatarse de nuevo la tormenta, el miércoles llegará la calma. Ya durante el miércoles la situación mejorará bastante y, como mucho, tendremos algún chubasco residual en principio. Y a partir de este día, del miércoles, pues en principio la situación va a estar bastante más tranquila. Para el resto de la semana, en general, se espera ya una situación más estable y con temperaturas que por el día sí que irán subiendo, aunque por la noche, cuando calme el viento sí que hará bastante fresco. En principio, la situación de lluvias y nevadas tiende a mejorar, aunque habrán algunas consecuencias por las que hemos sufrido. Va a ser la crecida en algunos ríos de la comarca, como el Mon Negre, como consecuencia del deshielo que tendremos en las montañas, porque a partir de 2.000 metros sigue habiendo bastante nieve. En concreto, en la comarca alicantí, las secuelas del temporal Gloria han sido las siguientes. Lo que más ha provocado problemas ha sido el viento, que ha tirado muchísimos árboles, ha levantado también algunos tejados y también el temporal de mar. De hecho, ahora mismo las playas de nuestra comarca, que están orientadas hacia el este-noreste, no existen porque se ha satagado el mar y habrá que regenerarlas otra vez. Pero aunque aún estamos solucionando los problemas que han conllevado esta brutal tormenta, Gloria como tal ya no existe. La borrasca ha perdido mucha fuerza y ahora lo que tenemos es una situación de viento intenso canalizado por el anticiclón que tenemos en las Islas Británicas y por las borrascas que tenemos en el norte de África. Gloria ha pasado de historia, ha sido breve, pero muy intensa. Así que ya saben, Gloria ya tuvo su minuto de gloria, por lo que de aquí al fin de semana, poco a poco, volveremos a disfrutar del buen clima de Alicante. Y esta madrugada se ha reanudado la actividad aérea en la terminal de El Chalicante tras el cierre del aeropuerto por el temporal. A las 5 de la mañana se han abierto las puertas y a las 6 y media han despegado esos primeros aviones. El primero ha sido rumbo a Varsovia. El cierre de más de 24 horas ha afectado a 22.000 pasajeros y ha obligado a desviar aviones a Valencia y a Murcia. Hoy había programado 270 vuelos y AENA tiene acotada aún la parte de la terminal sobre la que está la cubierta quemada. Algo que no afecta al tráfico, pero sí al trabajo interno de los trabajadores y compañías que han sido reubicados. Cambiamos de asunto y como todos los martes el Ayuntamiento de Alicante, Junta de Gobierno Local, donde se ha aprobado la ordenanza de patinetes limitando la velocidad máxima a 25 km hora siguiendo las instrucciones de la DGT. También aprobación del catálogo de directrices para armonizar el centro histórico. La Junta de Gobierno aprueba la ordenanza de vehículos de movilidad personal adaptando la norma a las instrucciones de tráfico. 25 km por hora será el límite de velocidad para los patinetes eléctricos. La finalidad de su regulación es favorecer la seguridad vial y garantizar que la circulación de estos vehículos se realice de una forma adaptada y segura. Tal como se ha informado, se incluyen en el texto las instrucciones que han remitido la Dirección General de Tráfico y que básicamente se circunscriben en una reducción, como sabéis, de 30 a 25 km por hora de velocidad. En relación con el seguro obligatorio afirman que no lo es, pero que sí lo recomiendan por si se sufre algún tipo de accidente en la vía pública. Porque sabéis que la instrucción de la DGT no recoge su obligación y por tanto lo único que podemos hacer es recomendarlo, como todo el mundo entiendo que debería hacer para salvaguardar en caso de algún tipo de problema o algún tipo de accidente. Por otro lado, desde la Concejalía de Fiestas han sacado concurso el reparto de rollitos de anís y nistela en la paraeta de la Santa Faz para 2020-2022. Con motivo de la celebración de la Romería de Santa Faz 2020-2022. señalando un presupuesto base de licitación de los tres años de 36.000 euros IVA incluido. También ha salido a concurso en dos lotes distintos la ornamentación de la carrera oficial de la Semana Santa y de la ofrenda. Para la carrera oficial de Semana Santa se ha señalado un presupuesto base de licitación de 25.500 euros IVA incluido y para la ofrenda de flores de la Sogra de San Juan el presupuesto base de licitación son 30.000 euros IVA incluido. Además, la Junta de Gobierno ha dado luz verde esta mañana a la propuesta del Catálogo de Directrices de Diseño Urbano para el Centro de Alicante que presentó la pasada semana el concejal de Urbanismo Adrián Santos. Y tras la Junta de Gobierno local han preguntado al concejal popular Manuel Villar en qué punto se encuentran los presupuestos para el año 2020. Y buenas noticias. Con la aprobación de todos los patronatos a las partidas correspondientes empieza la cuenta atrás para que el bipartito se reúna con los diferentes grupos políticos del consistorio para negociar esa hoja presupuestaria que llevarán a pleno esperando una mayoría de votos favorables. Sabéis que el paso previo para todo era que estuviesen aprobados en principio los presupuestos de los patronatos. El último señor Colomal fue ayer el del patronato de turismo y a partir de ahí ya tenemos que aprobarlo en la Junta de Gobierno y ya a partir de ese momento empieza a ser oficial para empezar a hablar con los grupos. Y así fue. Ayer el visto bueno del presupuesto para 2020 del Patronato Municipal de Turismo por siete votos a favor y tres abstenciones. El presupuesto para este año asciende a tres millones de euros incrementando un 11% respecto al año 2019. La Concejalía de Turismo liderada por Mari Carmen Sánchez ha destacado que este incremento presupuestario irá destinado a la ampliación del contrato de salvamento y socorrismo el mantenimiento y limpieza de las playas y servicios de atención a discapacitados físicos e intelectuales en la zona de costa. En esa misma reunión además se ha aprobado por urgencia el contrato para contar con un socorrista más en la isla de Tabarca para la temporada estival. De este modo aumenta a tres el número de personal de salvamento en las playas tabarquinas. Y precisamente mañana empieza la feria de turismo en la capital de España. Madrid acoge otra edición más de Fitur y Alicante estará presente con su lema Alicante vive su belleza natural. Hoy Mari Carmen Sánchez ha viajado a Madrid para empezar a preparar las diferentes reuniones de negocios a las que se van a asistir con el firme propósito de potenciar los ejes estratégicos de promoción turística para seguir incrementando el número de visitantes y sin perder de vista el turismo de sol y playa ahondando en los eventos y congresos. La gastronomía también estará presente con diferentes ponencias y talleres como Enamórate del arroz o el evento Platos y Tapas de Cuaresma que organiza APEA. La capital de la provincia también tratará de vender la ciudad como un plató de cine ofreciendo diferentes escenarios para poder rodar largometrajes y series. Y el campello también hace las maletas para ir a la feria del turismo Fitur arranca para ellos mañana a las 10 y media de la mañana con la presentación de la guía Destinos Gastronómicos de la provincia de Alicante y donde se promocionará el destino que oferta deporte, fiestas y como no, sol y playa. El campello prepara maletas a falta de horas para Fitur todo listo para arrancar la campaña que pretende vender al mundo el municipio potenciando sus puntos fuertes. El eje gastronomía, evidentemente la gastronomía en campello hay que hablar muy poquito porque ya es una maravilla. Otro eje es el eje de sol, playa y familia que con los 23 kilómetros de costa que tenemos abarcamos gran variedad. El otro eje es el eje cultura en el que vamos a vender sobre todo las fiestas de moros y cristianos y que ya somos de interés turístico y vamos a empezar a formalizar interés turístico para las fiestas de la Virgen del Carmen específicamente para el día 16. Fiesta pero también deportes con hasta 10 rutas diferentes teniendo el campello como el punto de inicio y de destino. El eje deportes abarca todos los deportes que tenemos, evidentemente muchos deportes náuticos que son todos los que tenemos hasta ahora pero nos hemos especializado un poquito más para diferenciarnos e intentar desestacionalizar todo lo que es el verano en campello con el cicloturismo. Tenemos muchas montañas, hemos sacado 10 rutas para movernos siempre saliendo desde campello y llegando otra vez a campello de distintas distancias, de 50 kilómetros, de 120. Desde el ayuntamiento siguen apostando por el turismo como motor de la economía apuesta segura y cita ineludible año tras año en IFEMA. Una cita tradicional que tiene el ayuntamiento de Campello en la promoción no solo del turismo sino de toda la localidad. Hace unas pocas fechas estuvimos presentando la campaña y sinceramente espero que tenga un gran impulso en esta feria tan importante para el desarrollo turístico de toda la comunidad valenciana. En la primera jornada se presenta la campaña 2020 que pretende trasladar la sonrisa y el sentimiento que se tiene tras visitar el Campello. Y precisamente en el Campello tienen buenas noticias y es que se ha roto la barrera de los 28.000 habitantes con más de 4.000 extranjeros censados en el municipio. Una cifra que se considera récord en la historia de la localidad y que responde tanto al crecimiento vegetativo como al interés creciente de extranjeros en establecerse en un municipio que está a tan solo 12 kilómetros de la capital de la provincia y a 30 de otros destinos de sol y playa como es el caso de Benidorm. Estos datos crecen aún más si se trata de la época de verano llegando a sobrepasar los 80.000 residentes que se reparten en segundas residencias, alojamientos turísticos, hoteles y campings. Y el municipio de Sisona también estará presente en los stands de Costa Blanca en Fitur. Sisona estará en IFEMA para promocionar el municipio de la comarca como un buen destino turístico gastronómico de la mano del turrón y cultural y tradición. Fira de Nadal y moros y cristianos. Para nosotros es muy importante, siendo Sisona y la cuna del turrón y conocidos también por nuestros helados, la parte gastronómica como es normal. Entonces en Fitur este año Sisona estará muy presente en la presentación de una guía gastronómica de Alicante junto con arroces y otras delicias que hace muy recomendable el que cualquiera venga a visitarnos y a comer muy bien. Que nos hemos marcado para la próxima edición de Fitur es aprovechar el marco de esta feria de turismo para enseñar a todo el mundo cómo queda el castillo de Sisona después de la inversión y que puedan disfrutar de las incomparables vistas que desde esta fortaleza tan antigua que data de finales del siglo XII se pueden contemplar. Ya acabamos este informativo hablando de los proyectos que aspiran a ser admitidos por la lanzadera de empresas de la Marina de Valencia. En total se han presentado 21 proyectos de alicantinos en busca de su selección para poder desarrollarse dentro de esta incubadora de empresas. La Agencia de Desarrollo Local de Alicante tiene como uno de sus objetivos principales el impulso al emprendedor. Yo creo que es una gran oportunidad para vosotros los emprendedores contar con este tipo de iniciativas ya que al final os ayudan a proyectar todas aquellas cuestiones y trabajos que estáis desarrollando y que necesitáis de esa ayuda y ese complemento tanto por parte de la administración como de la empresa privada para poder llevarlos adelante y que sean una realidad. Y es que es esta suma de una iniciativa privada y otra pública la que consideran la única manera de ayudar a crear nuevas empresas y por consiguiente nuevo empleo. Por ello crearon lanzadera de la mano de Juan Roche, presidente de Mercadona. Tiene la vocación de ayudar a la sociedad, de devolver a la sociedad parte de lo que ha ido consiguiendo, parte de lo que la sociedad le ha dado. Al final es una iniciativa 100% privada suya con su patrimonio personal. Con el apoyo, por supuesto, de la Agencia de Desarrollo Local, ambas instituciones tienen un mismo propósito, acelerar el desarrollo empresarial. Nosotros somos una aceleradora, al final es una empresa que se dedica a ayudar a gente que está empezando a montar sus negocios de cualquier sector. Evidentemente hoy en día la gran mayoría de nuevos negocios, nuevas empresas, tienen un perfil tecnológico, un perfil bastante innovador, pero nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de iniciativa. Lanzadera propone su ayuda tanto en una simple idea que aún esté sin desarrollar, como si ya estás llevándola a cabo. Estés en el punto en el que estés, te ofrecerán profesionales que te secunden en cada fase del proyecto, financiación y hasta un espacio donde trabajar. Tenemos gente con muchísima experiencia, con perfiles multidisciplinares, en marketing digital, en finanzas, en estrategia, en ventas, y que os van a ayudar. Vamos un poco de la mano haciendo esos planes de negocios. La parte de financiación es hasta 200.000 euros en lanzadera, es un préstamo participativo convertible, sin intereses. Cada una o dos semanas, grandes referencias en el mundo empresarial también visitarán a los emprendedores. Pues ha venido gente del fundador de Goico Grill, gente del Tenedor, gente de BlaBlaCar, gente de WhatsApp, gente de Amazon, y sobre todo hacen ponencias más inspiradoras. No es contar cómo hacen ellos el marketing o cómo hacen ellos la selección de personal, sino de, oye, yo en vuestro día, pues era una empresa pequeñita como cualquiera de vosotros, y hoy en día, pues mira, soy BlaBlaCar con millones de usuarios. Una iniciativa de tres meses de formación totalmente gratuita, que consta de cinco módulos, que abordan marketing, ventas, etcétera. Y a partir de ahí, comenzaría la asistencia a las clases, que aseguran no ser de estilo académico, sino más bien formato taller. Tiempo de deportes, Aitor Barolo, lo comentábamos en los titulares, hoy era día de entrenar, a falta de cuatro días para el partido que enfrenta al Hércules con el Levante B, y por si no fuera poco, el club blanquiazul sigue presentando jugadores. Hoy, Miguel Olavide, que estaba sin equipo, y se ha encontrado en el Hércules, ha encontrado en el Hércules, mejor dicho, una nueva casa. Buenas noches, Carlos, y esperemos que se reencuentre en el Hércules. Empezamos por ese entrenamiento que hoy se ha celebrado en la ciudad deportiva, justo en el frente del Rico Pérez, sobre césped artificial. Seguramente las lluvias han provocado que no se quiera tocar más de lo necesario el césped, en el que se va a disputar el partido el próximo domingo. Un entrenamiento sin rulo ni Felipe y Alfonso, que están lesionados, ya lo estaban el fin de semana, pero que están en la rampa de salida, si llegan nuevos futbolistas. Uno de ellos tendrá que abandonar, seguramente, salvo sorpresa. Tras la llegada de Raúl Ruiz, tampoco estaba Víctor Olmedo, que tiene una contractura, ya se la han detectado, y que estará una semana sin poder ejercitarse con sus compañeros. Benja, que tiene un resfriado, y tampoco de Lerma, que hoy hemos sabido, que tiene como mínimo para tres semanas, podría ser alguna más. El que sí estaba en ese entrenamiento, es Álvaro, que no pudo estar en el último choque, frente a la Villarreal B por un Esquince, pero que hoy, como vemos en las imágenes, se ejercitaba con total normalidad. Han preparado, como decimos, ese partido, frente al Levante B del domingo a las 12 de la mañana, en el que volverá el entrenador Tebenet, que ya estuvo en el banquillo del Hércules, hace unas temporadas. Después de este entrenamiento, tocaba presentación de Miguel Olavide, uno de los últimos en llegar, no el último, el último ha sido Raúl Ruiz, pero aquí se está cogiendo la costumbre de presentar a los jugadores cuando ya han debutado. Hoy era Olavide el que explicaba por qué estaba sin equipo antes de llegar al Hércules y cómo puede ayudar al conjunto blanquiazul. Miguel Olavide ha sido presentado hoy como nuevo jugador del Hércules, pese a que ya tuvo minutos en el último partido del equipo. El futbolista ha explicado por qué se encontraba sin equipo. Sí que es verdad que cuando yo salí de Osasuna, quizá me centré más en salir al extranjero y por H o por B no se pudo dar, pero bueno, yo ahora que estoy agradecido al Hércules por la oportunidad que me está dando, estoy muy ilusionado con lo que viene y bueno, me centro en eso. Olavide ha explicado sus principales cualidades y dónde puede ayudar más al Hércules en esta difícil situación. Pues yo soy un jugador de calidad, que tiene visión de juego, creo que puedo aportarle eso y dinamismo al ataque y bueno, y también trabajo. Sí que es verdad que en la zona de tres cuartos me encuentro cómodo en las tres posiciones, tanto banda derecha, banda izquierda o media punta, y yo creo que en esas posiciones es donde más me gusta jugar. Ponerse en forma no será problema, se siente preparado para ayudar al equipo desde ya mismo si el entrenador le necesita y pronto estará a su mejor nivel. Sí, he estado entrenando, no he parado y quizá me faltaba ese puntito de competición, pero sí que me encuentro muy bien, estoy entrenando con normalidad y he preparado a conciencia para estar preparado para la oportunidad que me ha venido. Sí, yo creo que en breves ya podré estar dando mi mejor versión. Espero jugar el fin de semana y darlo. Ante el Levante B, Olavide se reencontrará con TVNET, que le dirigió en el Sevilla Atlético y del que guarda un buen recuerdo. Como ves, Carlos, ni un día sin presentaciones. Esto podría ser un hashtag. Seguramente mañana tocará la de Raúl Ruiz y a este paso de esta semana solo vamos a hablar con jugadores nuevos. Bueno, ya lo tenemos. Hashtag, esto no es el fin. Eso esperamos todos. Hashtag también, Carlos. Buenas noches. Buenas noches, Aitor. También a ustedes, muchísimas gracias por estar otro día más con nosotros y ahora nos tenemos que despedir, pero hasta mañana, a la misma hora, a las ocho y media. Volvemos con más noticias y más info a la cantidad. Y pasen muy buena noche y precaución ante el temporal. Descansen.